Y el mundo del arte muchas veces tiene misterio y nos lleva por el mundo, por la historia y por las sorpresas. ¿Quién hubiese dicho que una señora muy famosa le dibujó un violín a un amante, a un novio, a un enamorado? Ambos son muy importantes. Ella se llama Frida Kahlo, la conocen. Está en el gran espíritu de América Latina y en el mundo de la mujer. La mujer apasionada y talentosa. ¿Quién era él? Alguien perseguido. ¿Quién lo quería asesinar y lo logró? Stalin. Cinco millones de personas seguían la revolución permanente. Cinco se adherían al pensamiento de este revolucionario fugado, escondido, protegido. Veinte asesinos a sueldo salieron para asesinarlo. Fallaron. El que no falló es aquel que se hizo amigo de la casa, aquel que entrenó para matar y aquel que le clavó un pico a León Trotsky en la cabeza. ¡Qué horror! Pero la historia tiene y sigue con su derrotero. Ella, Frida Kahlo, hizo esta obra de arte que hoy sorpresivamente sale a la difusión. ¿Qué valdrá? Está estimado ya 50 millones de euros. Veremos, quizás pueda ocurrir que el dueño no quiera venderlo, no quiera decir quién es y sigue el misterio. Lo que está es el arte. ¿Saben quién viene a Buenos Aires con una muestra? Con algo muy particular, inmersivo. Es diferente, no es que va a estar la artista en vivo. Va a estar a través de técnicas, alta tecnología. Centro acá de exposiciones en la Recoleta, Frida Kahlo. Anótelo, es este verano. Llega a Buenos Aires, vida y obra de Frida Kahlo. Redescubre al artista a través de tus sentidos. Una exposición sonora y visual. A partir de enero, en el SEC, Centro de Convenciones Buenos Aires. En www.fridaexpoart.com www.fridaexpoart.com